estamos en vivo dímelo, 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 dímelo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga estamos aquí con el hello hero del mes de octubre de 2020 lo cual es la danzante chacra la segunda gemela que dan y esto nos dice que se acabó la era de las gemelas y las gemelas no son tan importantes yo creo que no, yo creo que no porque sabemos que hay artefactos que pueden potenciar bastante interesante a las gemelas y realmente para que dan las gemelas recordamos que antes en un gigante B10 realmente las gemelas no es que sean espectacular pero si te pueden funcionar porque no, porque el hecho de que cuando tu vas en gigante haces multihit y el te puede hacer el lazo vaquero pero si tu tienes el poder y el daño efectivo pues puedes hacerlo y eliminar ese gigante bastante rápido a lo que voy será un buen hello hero esta danzante chacra de viento pues bueno, vamos a ver entonces acá a explorar a esta danzante chacra de hecho yo la tengo la tengo pero no la tengo en lo que es 5 estrellas Melissa aquí vamos con entonces con Melissa que vamos entonces a analizar cada uno de sus ataques a ver si realmente va a servir acá vamos para allá rapidito en el primero atacar al enemigo dos veces inflige daño que se incrementa mientras el HP del enemigo disminuye adicional si hay una guerrera boomerang es lo mismo va a atacar y ambas atacan entonces juntos recordamos que mientras menos HP tenga estas gemelas van a pegar más sólido y ahí es donde entonces es importante tu hacer daño al objetivo rápido que tengan muy poca vida para que entonces puedan eliminarlo es algo un poquito raro pero está ahí así que entonces Melissa en su primer ataque en el segundo ataque es que ataque al enemigo dos veces para disminuir la defensa con el primer ataque y disminuir el poder de ataque después con un 50% de probabilidad esto sube a un 60% con la tasa de efecto dañino y entonces rompe defensa y el poder del ataque por dos turnos este ataque está interesante el doble golpe obviamente es un multi-hit así que vale ahí vale ahí la pena ponerla ponerla a esa parte a ella vamos con su ulti que aquí es donde quizás mucha gente no le ve el potenciar a esta danzante Melissa vamos a decir que de todas las danzantes es la menos protagonista pero vamos a ver ataca al enemigo dos veces para infligir daño que ignora los efectos de reducción de daño que es eso los efectos de reducción de daño quieren ser los chill los chill que se ponen vamos a decir a Cassis el que se pone Rina el invencible el buffo defensa el buffo anticrítico so es bueno puedes usarse contra los bigors en guild wars ahí está entonces incrementa el daño por un 10% cada uno de acuerdo al número de efectos benéficos y maléficos garantizados sobre el objetivo o sea que si hay efectos maléficos que son los efectos rojos también va a atacar o va a incrementar su daño por un 10% y es entonces ahí donde puede ser interesante junto con Zenobia que es la boomerang que también regalaron en el hollow hero de viento puede ser interesante ¿para qué funciona Melisa? bueno por último tiene un líder skill de HP de 33% en lo que son las mazmorras puede funcionar ella en gigante puede funcionar en gigante pero ojo cuidado si tú vas a hacer one shot al gigante bastante rápido y no vas a dejar que él te elimine o que te ponga él romper defensa porque si el gigante te rompe defensa y tú haces mucho multi hit te va a dar y te va a decir GG así que mucho cuidado ahí a la hora porque yo en gigante B10 si utilizaba gemela y lo pasaba claro que sí pero lo importante es bajar la barra su Melisa puede funcionar en Guild Wars puede funcionar en Guild Wars claro que sí realmente creo que hoy por hoy que dieran a Melisa hoy actualmente no es algo espectacular o algo brutal quizás su ulti contra un Beagle puede ser algo interesante en Guild Wars pero no es no es la mejor quiero que lo sepan para mí de hecho de los elementos de viento agua y fuego es la peor de las gemelas para mí Shaina MVP Sabrina Talia Maruna y después las de viento ahí está o sea no digo que es mala sino digo que es la peor de los elementos ahí está de hecho Deva es más interesante que ella porque Deva la usa en lo que es el Second en los Second Awakened en el hoyo entonces vamos a hablar un poquito de ella de sus estadísticas como tal que usted sabe que siempre lo hablamos aquí está aquí estamos viendo ella que tiene 9.060 de vida 769 604 en defensa sus escalados ya sabemos que va 150 por 2 pero cuando se junta va el 300 por 2 este es un 270 y la ulti es 370 por 2 no está mal esa ulti no está mal disculpen ahí si no lo veían no está mal la ulti pero como sigo diciendo es un monstruo que tenemos que ver si realmente es lo que nosotros queríamos sabemos que los Halo Fear no nos están demostrando algo brutal yo voy a decir aquí que no es un monstruo malo porque no es malo vamos a decir que se quedó intermedio yo creo que no es para decir te dieron una gemela te puede hacer combinaciones con la gemela pero te dieron la de viento entonces hoy por hoy en gigante B10 quizás y digo quizás pongo el paréntesis no todo el mundo va a poder hacerlo en dragones no la veo en necrópolis si la veo cuidadito claro que si en necrópolis si la veo yo creo que es donde ella más va a brillar en necrópolis melisa pero hoy por hoy yo no le voy a decir a una persona mátate la vida en necrópolis creo que son pasos gigantes dragones y después ya necrópolis si es que quieres hacerlo porque sabemos que esas runas se pueden conseguir en el hoyo pero sabemos que tampoco podemos mandar y decir no te puedes farmear necrópolis porque por ejemplo en mi caso yo tengo mis runas will o mis runas de ahí rage lo que sea y por eso moví al hoyo vamos a decir que es un monstruo intermedio no voy a decir que es bueno tampoco voy a decir que es malo sino voy a decir que está ahí dele en uso es una gemela y siempre tener una combinación de gemela no está mal con artefactos te puede funcionar bastante interesante y en necrópolis creo que va a ser un palo palo palito palo es y también en lo que es la bestia de agua también te puede funcionar aunque a mí en lo personal me gusta más xenobia con talia y hace una combinación muy porque muy buena pero ahí estamos melisa es el halo del mes de octubre de 2020 ya talulí bye bye y Gracias.